que tenemos una entrevista con el vocero del Ministerio de la Defensa, Hugo Rodríguez, quien nos conversa un poco sobre el trabajo y la labor que tiene el Ejército de Guatemala. Gracias, muy buenos días por esta oportunidad. Quiero comentarles que el Ejército de Guatemala desarrollará la ceremonia de presentación del Ejército de Guatemala hacia el nuevo Comandante General del Ejército de Guatemala, lo cual está establecido en nuestra Constitución Política de la República en el artículo 183 y 246, donde dice que el señor Presidente Constitucional de la República será el Comandante General del Ejército de Guatemala. Dentro de los actos importantes del día de hoy estará la entrega del bastón de mando y la imposición del botón que lo acredita como Comandante General del Ejército de Guatemala. Así también participan las delegaciones de las tres fuerzas del Ejército de Guatemala, nuestras unidades especiales, nuestros contingentes de paz, también el Cuerpo de Ingenieros y la Unidad Humanitaria de Rescate. El saludo del Ejército de Guatemala hacia su nuevo Comandante General del Ejército es una muestra de subordinación y respeto a la autoridad legalmente constituida. Coronel, tenemos conocimiento de que también durante esta ceremonia, ya con la potestad que se le ha entregado al presidente del Comandante General, pues se haría también la oficialización de algunos ascensos al Corpo Militar. Bueno, eso estará pendiente, es facultad del señor Presidente Constitucional de la República otorgar los ascensos que él considere para llenar las vacantes dentro de la escala jerárquica del Ejército de Guatemala. Y también si usted nos pudiera comentar acerca de puntos específicos, por ejemplo, sabemos de que la entrega del bastón de mando, la entrega del PIN, pues son elementos que tienen algún significado, ¿verdad? Que cuando la gente lo ve, pues se sabe reconocer de que es la autoridad máxima del país. Y también que nos hable más acerca de la subordinación, este tema que prácticamente viene a reafirmar la unión que hay en el país. Claro, eso lo establece la Constitución Política de la República en el capítulo 5, donde establece que el Ejército de Guatemala es una institución obediente y no deliberante. Así también tiene asignada la misión de mantener la soberanía, la independencia y el honor de la nación. Pues el batón de mando, pues representa la autoridad del señor Presidente como Comandante General del Ejército de Guatemala. Específicamente comentábamos de que estos actos se tienen previsto de que tengan una duración de al menos una hora. Más o menos como cuánto tiempo durará el desfile. Mi compañero Héctor Morales, que está en el estudio, tenía esa inquietud. Pues sabemos de que cuando se conocen desfiles del Ejército, pues por lo general son bastante extensos, ¿verdad? Sin embargo, en esta ocasión creo que será un desfile en resumen. No sé cuánto tiempo duraría este desfile. Bueno, el ceremonial hemos contemplado una hora y cuarto. Pues lleva puntos trascendentales, también como lo es el cantar nuestro himno nacional, la revista que le hace el señor Presidente a las unidades militares que conforman parte de la ceremonia y también pues tiene planificado hasta el momento una conferencia de prensa con él. Bueno, ahora ya que usted nos hable de cuáles son las, no solo los beneficios, sino también las responsabilidades que adquiere en este momento el Presidente de la República también al recibir este nombramiento. Bueno, todos sabemos que el señor Presidente representa la unidad nacional, es la máxima autoridad en el Estado de Guatemala y él le asigna misiones especiales al Ejército de Guatemala. Nosotros continuaremos apoyando a las diferentes instituciones en los temas de seguridad ciudadana. También tendremos el tema de operaciones de paz. Tenemos dos contingentes, uno en el Congo y el otro en Haití. Y así también tenemos oficiales de staff en 17 partes del mundo. Tenemos que hacer un trabajo de reconstrucción en el proyecto Mi Querida Familia, en lo que es la... También tenemos que hacer un trabajo de salud humanitaria que juegan un papel importante en los desastres naturales. Y ya para finalizar, Coronel, un dato que creo que nos llamaría mucho la atención y que a la población le gustaría conocer. ¿Por qué se escoge esta tribuna aquí en el campo de Marte para hacer este saludo al Presidente? ¿Cuál es el simbolismo de este lugar? Bueno, quiero comentarle que esta tribuna fue construida en el año de 1935 bajo la administración del General Jorge Ubico. También la ha utilizado Jacob Árbenz Guzmán y también el Coronel Castillo Armas. Y anteriormente, cuando se hacía el desfile militar el 30 de junio, se desfilaba de la Plaza Central y aquí era la terminación y eran los actos protocolarios para conmemorar el aniversario del Ejército de Guatemala. Muchas gracias, Coronel Hugo Rodríguez. Gracias por su tiempo y por brindarnos más información acerca de este acto que se realiza hoy en una de las primeras actividades públicas del presidente Jimmy Morales. Le agradecemos por este espacio y por esta entrevista, Coronel Rodríguez.